Bienvenidos a mi canal Que se vea super brilloso Sin freeze y que a las horas No se te empiece a esponjar como a veces suele pasar Cuando pues como que no lo hacíamos De la manera correcta Así que si quieres ver estos tips y consejos que te traigo Quédate viendo el video Ok chicas lo primero que yo hago es Cepillo mi cabello y me lo divido En dos de esta manera Cepillo muy bien y esta parte Yo me gusta hacerlo así por partes Y yo a esta parte La mamar nada más con una liguita Para que no se me pase al otro lado Y obviamente Necesitamos aplicar Protector de calor Que yo uso este de suave que este me ha encantado Desde siempre y es super super económico Entonces tu aplicar Algo que nunca debe faltar es Aplicarte protector de calor Entonces Ahora La plancha que yo uso es esta Que es GDP Que la compre en Sally's Beauty Supply Es con la que yo trabajaba Cuando estaba trabajando en el salón de belleza Algo que yo les recomiendo Es que compre una de cerámica Para que no les queme el cabello Y también Yo he escuchado a muchas personas Cuando he visto videos de eso Que dicen que pongas la plancha En una temperatura muy bajita Como unos 250-300 Para que según no te maltrates el cabello Pero chicas Aquí va el momento de la verdad Cuando hacen eso Pasan el cabello por la plancha Como unas 2-3 veces Que la verdad Viene siendo peor Que si lo pusieras En el setting un poquito más alto Porque pues estás pasándolo 3 veces Por tu mismo cabello Y lo estás maltratando De la misma manera O si no es que más Si yo hiciera esto En el salón de belleza Donde trabajo Donde trabajaba Perdón Me vieran de decir cosas Como que oye Me estás quemando mi cabello O al menos a mí me decían Cuando yo estaba en la escuela Estudiando hace 4 años Yo no sabía mucho Entonces Yo les pasaba Y les pasaba Y les pasaba Porque nunca subía La temperatura de la plancha Y En varias ocasiones Me dijeron Las morenitas Porque ellas son las que tienen Cabello más como que Grueso Y me decían Oye Me podrías pasar menos La plancha de mi cabello Me lo vas a quemar Y ya es cuando yo aprendí A que Lo pongas en una temperatura No necesariamente Mi plancha tiene 450 No tienes que ponerlo Hasta el 450 Yo lo pongo En el 400 Y se marca azulito Y ya con este Nada más le doy Una pasada A mi cabello Y eso es todo Lo que doy Así que yo les recomiendo Que pongan un setting Un poquito más alto Y solamente le den Una pasada Al pedazo de cabello Así que bueno Vamos a empezar Tengan siempre Un peinito De este de colita Entonces ustedes Agarren un pedacito Y solamente Chiquitos Para que se pueda Planchar más fácilmente Y sea obviamente Uno Y también tengan Una pinzita De estas O cualquiera Que ustedes tengan La verdad No otra liga También Y ya con este peine Lo que van a hacer Va a ser lo siguiente Tú vas a poner El peine Así Y vas a meter La plancha Ahí Entonces Vas a ir bajando La plancha Junto con el peine Y la vas a ir dejando Poquito tiempo Así Hasta llegar A la punta Y eso es todo Una pasada Y ven Lo dejo Lacio Y así sucesivamente Seguimos con lo demás Perdón Es que mi mesita Está acá Atravesada Y ya saben Que entre más delgaditos Los pedacitos Va a ser muchísimo Más fácil Plancharlo Se me cayó el peine Perdón Y lentamente Lentamente No lo hagan rápido Así para que el cabello Si se Planche Y se lo hagan Una vez Y ahí está Ahora vamos Con esto Vamos 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 Chau 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 y así como pueden ver ya esta primera mitad vean que lisita está y nunca pasé dos veces en ninguno solamente cuando se me cayó uno vean como se ve ya que tengan la parte toda silacia yo tengo este que también lo compras en Sally's Beauty Supply es un ion anti-freeze solution que este una vez que ya acabaste de alaciarte el pelo te pones este una cantidad pequeña es nada más como un este te quita el freeze de tu cabello no es hairspray ni nada solamente te quita el freeze y te hace que tu cabello brille un montón y vean que hermoso se ve brilloso y manejable ahí está ahora voy a seguir con la otra parte y ahorita nos vemos en un segundo pues bueno chicas ya si al final es como queda el cabello super lacio brilloso y sin freeze y te prometo que te durará por horas y horas y horas y días yo este cabello cuando me relacio me dura como hasta que me vuelvo a lavar el cabello que es de dos me tardo en lavarme el cabello dos días así que te va a durar muchísimo y pues eso es todo por hoy chicas espero que te haya gustado este video y cada uno de los productos que te enseñe en el video te los voy a estar poniendo en la descripción el nombre y donde los puedes conseguir por si estás interesada en adquirirlos entonces bueno chicas eso fue todo por hoy no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho y dale like al video si te gustó y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima